Suscríbete mantente informado. ¿Qué dijo Tuba Büyüküstün? Tuba Büyüküstün, la maternidad es un compañerismo. Büyüküstün, quien estuvo en la portada de la revista, habló tanto de sus nuevos proyectos como de su maternidad. Al decir que sus hijas gemelas, nacidas de su matrimonio con Onur Saylak, tienen 10 años, la actriz respondió a la pregunta, ¿qué cambiaron en ti mientras crecías? No sé exactamente qué cambiaron, pero estamos constantemente cambiando, transformándonos. Todos juntos, en esta vida. Büyüküstün dijo que él también ve la maternidad como un compañerismo, siempre me recuerdo a mí mismo cuando no puedo evitarlo. Lo mejor que puedo hacer es ser un hombro en el que apoyarse cuando lo necesiten y estar allí cuando lo necesiten, dijo. Tuba Büyüküstün, quien también tiene una gran base de fans en varios países del mundo, especialmente en Medio Oriente y el norte de África, dijo que su infancia fue muy común, feliz y normal y que fue muy valorada porque era la única niña y única hija de su familia. Explicando que primero quería ser ingeniero, luego estudió arte y más tarde que quería ser biólogo, Büyüküstün dijo, ¿por qué? No sé si dices que tenía mucha curiosidad por el ATN. Creo que es destino para mí ser actriz. Empecé a actuar. Después de dos años, decidí convertirme en actor, dijo. Recordando que fue nominada a un premio Emmy en 2004 después de que su coprotagonista Engin Ayurek en la serie de televisión Cara para Ask, Tuba Büyüküstün dijo, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron? Ella dijo, fue muy extraño, pero nadie me llamó. Mi esposa leyó las noticias en Twitter. Y empezamos a buscar la fuente de la noticia. ¿La noticia es verdadera o falsa? Dijo. Recordando que fue nominada a un premio Emmy en 2004 después de que su coprotagonista Engin Ayurek en la serie de televisión Cara para Ask, Tuba Büyüküstün dijo, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron? Ella dijo, fue muy extraño, pero nadie me llamó. Mi esposa leyó las noticias en Twitter. Y empezamos a buscar la fuente de la noticia. ¿La noticia es verdadera o falsa? Dijo. Cuando se le preguntó qué valores está tratando de enseñar a sus mellizos de cuatro años, Mayay Toprak, Tuba Büyüküstün dijo, lo importante para mí es conocerse a uno mismo. Porque siempre nos alejamos de nosotros mismos. Conocemos a los demás mejor que a nosotros mismos. Primero debemos vernos a nosotros mismos, debemos descubrir nuestro propio camino. Tuba Büyüküstün, quien rompió con Umutte Virgen, con quien tuvo un amor de muchos años, hace unos nueve meses, fue portada de Vogue Turquía. Büyüküstün, de 38 años, compartió las imágenes de la sesión con sus seguidores en su cuenta de Instagram. La famosa actriz señaló en sus publicaciones, el encuentro de contrastes a veces es muy espectacular. Tengo una relación conmigo mismo. La famosa actriz, quien negó las acusaciones de amor sobre ella con su compartir, dijo lo siguiente sobre el tema. «Se, me haces el amor. Lo llama relación. Te alegras por mí o me criticas. Pero estoy en una relación conmigo mismo estos días. Estoy en una cita interminable conmigo misma. Estoy mirando mis propios ojos. Estoy sosteniendo mis propias manos. Primero debo tocar mi propia alma, convertirme en el amor mismo». Tuba Büyüküstün, que aprecia al pirata, con quien ha pasado casi todos los momentos de su vida durante unos 12,5 años, siempre tiene a su Golden Retriever a su lado, incluso mientras filma series de televisión y películas. La hermosa actriz compartió ayer sus sentimientos sobre Corsan en su cuenta de redes sociales. Tuba Büyüküstün, quien publicó una foto de ella con su perro, escribió la nota 12,5 años de amor. Büyüküstün respondió a los rumores de amor de la siguiente manera. «Todos amamos tanto el amor, lo sé. Que dos personas se amen, se enamoren, caminen de la mano, mírenlos, llenémonos de felicidad. Lo amamos. Yo también amo el amor. Pero eso que llamamos amor o una relación no sucede cuando dos personas están en el mismo lugar, chateando o siguiéndose en las redes sociales, ¿verdad? Atribuir el acoso en las redes sociales al amor es producto de un punto de vista muy romántico. Era una cuestión de curiosidad cómo se conocieron a Ligunes, que puso fin a su carrera futbolística el año pasado, y Büyüküstün. Büyüküstün rompió con su amante de tres años, Umuté Virgen, en cuarentena. Büyüküstün se casó con el director y actor Onursailac en 2011 en París. El matrimonio de la pareja duró seis años. Büyüküstün tuvo dos hijas, Maya y Toprak, de este matrimonio. Comenzó con la serie de televisión G.U.K.O.N.D.I.R.E.S.I.L.O.Y.A. In My Circle en 2004. Ganó fama tanto en Turquía como en Medio Oriente con Under Lindens en 2005. Obtuvo una buena nota en la película de 2006 Examen. En 2007, así era ahora una de las mujeres más bellas de Turquía. Tenía fans en más de 60 países. Mientras filmaba Gonul Selen de 2010, se enamoró de su coprotagonista Onursailac. Interpretó a la mujer del Mar Negro en la película Yurene Ashk del 2010. 2013'20 minutos fue su primer drama de acción. ¿Quién? Tuva Büyüküstün nació el 5 de julio de 1982 en el seno de una familia de Erzurum. No mucha gente lo sabe, pero el primer nombre de Büyüküstün es Atice. La altura de Büyüküstün es 1,73, su peso es 56. Su mayor sueño en su infancia era ser ingeniero, pero estudió en la Universidad Mimar Sinan en el Departamento de Diseño y Decoración Escénica, y luego se convirtió en actor gracias a coincidencias bastante interesantes. Conoció las cámaras por primera vez gracias a los anuncios publicitarios en los que Ulya Absar actuó y, gracias a estos anuncios, fue descubierto por el famoso productor y director Todiş Hiritlioglu. Büyüküstün, que comenzó a actuar con la oferta de Hiritlioglu, la presentó a toda Turquía con la serie de televisión Geükon Diresiz ile Oya in My Circle dirigida por Sagan İrmak. Una de las cosas que hace feliz a Büyüküstün es comunicarse con las personas que ama tocándolas. Uno de sus mayores temores es encontrarse con un tiburón en el mar. Sólo hay una cosa que disfruta, pero de la que también se avergüenza, rascarse el hueso. Feliz. El hecho de que la gente no haga su trabajo con amor es una de las cosas que más le enfurece. A pesar de su naturaleza ingenua, incluso Tuva Büyüküstün podía maldecir a veces. Büyüküstün, que creció en el lado de Anatolia, aún prefiere vivir modestamente, a pesar de su reputación mundial. Tanto es así que le gusta subirse a los minibuses amarillos y mezclarse con la multitud. Diciendo que es una persona romántica, Büyüküstün ama las canciones de amor y la música clásica. Odia usar maquillaje, y lo primero que hace Büyüküstün tan pronto como termina el tiroteo es quitarse el maquillaje. La hermosa actriz que tiene fobia a las cámaras a pesar de su profesión como actriz, todavía no puede evitar estar nervioso frente a las cámaras. También es un completo ratón de biblioteca, nunca deja caer su libro ni siquiera entre series. Büyüküstün es un gran seguidor del Besiktas. No tiene nada que ver con la tecnología, y no sabe usar internet. El favorito de Büyüküstün, a quien le encanta comer, es el pilaf. También le encanta todo lo que esté hecho con arroz. Suscríbete mantente informado. No te pierdas nuevos episodios pronto.